Roban a la comandante Harine, le quitan todos sus ahorros y acusa al banco BBVA que no sirve para nada En las últimas horas, esta noticia se ha hecho muy viral y ha generado una gran controversia Te voy a dar la información completa para que sepas todo lo que está pasando Y es que esto podría ayudarte, incluso salvarte y que no te pase lo mismo que a ella Su nombre es Verónica Bravo y es una actriz bastante famosa, la cual saltó a la fama gracias al sketch Harine De la empresa Backdoor, ahí ella interpreta a la teniente Ramírez, pero también muchos la llaman la comandante Harine Ahora bien, Verónica Bravo acaba de publicar un video, el cual se ha hecho bastante viral Donde hace una fuerte acusación a una de las más importantes empresas del mundo, el banco BBVA Y es que ella dice que le robaron su celular y que ahí tenía la aplicación instalada del banco BBVA Pero que por la falta de seguridad de la aplicación, le robaron todos sus ahorros, todos, la vaciaron Y que por más que intentó comunicarse a BBVA, no le han dado nada de apoyo La han dejado completamente sola, lo que ha terminado devastándole Y asegura que BBVA tiene responsabilidad, porque en junio solo le robaron su celular Solo eso y nada más, ya que conservó su tarjeta y su cartera Y aunque en su celular no guardaba contraseñas, ni ninguna foto del INE, aún así los ladrones Entró en la aplicación de BBVA y le robaron todo su dinero, todos los ahorros de su vida Y todo lo que había ganado en su carrera profesional Además dejó ver que aunque tenía dos aplicaciones bancarias en su celular, la de BBVA sí fue robada Pero en cambio la de Santander no, mostrando que realmente el problema de seguridad es de la aplicación de BBVA Ahora bien, ella comentó que ha hablado dos veces con el banco BBVA, esperando alguna respuesta o por lo menos algún apoyo Pero que nada Y que por esa razón, ella estaba haciendo público su caso, para que toda la gente se diera cuenta y tuviera cuidado con BBVA Ya que para empezar su aplicación no es segura, y cuando te roban tu dinero, te quedas completamente solo Ella también ha asegurado que ha denunciado su situación ante autoridades, como la Conducef y la Fiscalía Pero que tampoco la han apoyado Tras esto, medios han revelado que según datos oficiales, cada año en México, que es donde ha pasado este caso Se roban más de 700 mil celulares Esto de manera oficial Aunque la cifra podría ser mucho mayor, porque las personas casi no denuncien Es por eso que miles de mexicanos podrían estar en peligro Y por tal razón, expertos recomienden que cuando te roben tu celular, de inmediato tomes precauciones Como por ejemplo, bloquear tus cuentas bancarias Ahora bien, lo que le ha pasado a Verónica Bravo, ha generado una gran polémica Y es que mucha gente ha comentado tres cosas La primera, de que alguien les haya robado todos sus ahorros y todo el trabajo de su vida Algo que los ha devastado completamente Y que entiendan lo que siente Verónica En segundo lugar, que se tiene que investigar bien el caso Para saber si realmente la aplicación de BBVA es segura o no es segura Ya que millones de personas la tienen en sus teléfonos Y esto podría ser bastante peligroso Además, que si no es segura ¿Qué va a hacer BBVA al respecto? ¿Y cómo va a apoyar a Verónica Bravo? Y en tercer lugar, que nosotros debemos protegernos Sí, cada una Porque ahora Verónica está completamente sola El banco no la ha apoyado Y las autoridades se han lavado las manos Es así que ya lo sabes No compartas sus contraseñas Siempre tu teléfono Te lo ha bloqueado con las más altas medidas de seguridad De preferencia, no ocupes tu rostro ni tu dedo Para desbloquearlo Sino más bien algún tipo de dígito Además, todo lo que tengas en tu teléfono Que esté bloqueado Y que no pueda acceder a alguien tan rápidamente Y sobre todo, tus cuentas bancarias Si por alguna razón no encuentras tu teléfono Y tienes ahí una aplicación bancaria Operas alguna tarjeta Ya sea de débito o de crédito Y no estás seguro si te la robaron O simplemente La dejaste en algún lugar y no te acuerdas Lo mejor tal vez es cancelarla de inmediato No te vaya a pasar lo mismo que Verónica Y es que Verónica Sí está pidiendo ayuda Y apoyo Pero también está abriendo los ojos a las personas Dejando ver lo peligroso que es tener tu dinero En tu teléfono En una cuenta bancaria Que no tenga todas las medidas de seguridad Y así de un momento a otro Te lo quiten todo Ahora que conoces este caso Dime ¿Tú qué piensas? Déjame tu reflexión en la caja de comentarios Quiero conocerlo Y ya por último Si tú también tienes cuenta en BBVA Y no te ha ido bien Por alguna razón Cuéntanos tu experiencia O de otro banco Para que así más gente esté alerta Y al conocer tu caso Esté protegida Eso sí Ten cuidado de revelar información Con la cual un criminal te puede robar algo Nada de contraseñas Nada de nombres Nada de sucursales tal cual En fin Por favor protégete Alto Antes de irme Te espero en Archivos Miedo Pero ten cuidado Es muy perturbador No es apto para personas sensibles Aún así Si te atreves Te espero Archivos Miedo Yo soy Marco Antonio C Y esto Esto es tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye